Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar en este vídeo de una de las novedades de esta actualización de Windows con la que recomiendo encarecidamente, bueno, pues no instalarla. Básicamente es esta que tenemos aquí. Aquí nos viene un poco, bueno, pues las novedades que son bastante pocas, pero el problema son los errores que traen consigo que he abierto aquí, pues por ejemplo, del Chapuzas informático, donde hace un poco el resumen, que básicamente tu ordenador entra en un reinicio continuo. Ellos ni han confirmado ni han desmentido esto, pero sí en estas páginas, en los apartados de posibles errores que tenemos aquí, ya hacen referencia a ello. Entonces, como nos pone por aquí que lo han traducido, dice que después de instalar las actualizaciones del 26 de junio es posible que algunos dispositivos no se inicien. Los sistemas afectados pueden reiniciarse repetidamente y requerir operaciones de recuperación para restaurar el uso normal. Así que ya sabéis, si la habéis dejado todavía ahí por instalar, como he hecho yo, que ha dado la casualidad que esta semana no he estado en casa, entonces simplemente no la instaléis. Vamos a esperar a la siguiente, la vamos a dejar ahí, porque ya os digo que las novedades que trae son ínfimas y no nos merece la pena arriesgarnos a entrar en ese bucle infinito de reinicios. Así que nada, como siempre, cualquier mensaje lo dejaré en la descripción e investigaré un poco sobre el tema para ver, bueno, pues cuál puede ser la manera de solucionarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.